El objetivo de esta presentación es dar información de un evento que tenemos aquí en Leganés el día 15, un evento promovido por el Sindicato Unificado de Policía, que ha traído aquí a Leganés un espectáculo de altísima calidad, un espectáculo que está en gira por todo el mundo. Hoy van a participar en esta presentación los vivancos, dos de ellos, dos de los hermanos, que son quienes dan vida a este magnífico espectáculo que vamos a poder ver el día 15. El Sindicato Unificado de Policía es quien impulsa esta gala. Es una gala benéfica que tiene como objetivo recaudar fondos para una ONG importantísima en nuestro país, como es Mensajeros de la PAD. Todos conocemos al Padre Ángel, una persona que se dedica a impulsar desde su parroquia una ONG que hace muchísimas cosas en toda España y que es un ejemplo para todos nosotros. Por tanto, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en esta presentación. En la que, además de los protagonistas, que son el Sindicato Unificado de Policía, que es quien lo impulsa a la gala, y los vivancos, todos ellos, que están aquí presentes, hay otras muchas personalidades, como la presidenta del Club Deportivo Leganés, el inspector jefe de la Comisaría Nacional de Policía y los agentes que le acompañan, y un numeroso grupo de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Leganés. Quiero darles también las gracias a los medios de comunicación aquí presentes, que son quienes van a difundir la información de esta gala, porque lo que queremos es llenar el auditorio de la Carlos III de Madrid, que está situado en el campus de Leganés, para recaudar esos fondos que, como decía, son imprescindibles para la fundación, para la ONG, que representa, que impulsa al Padre Ángel, que es Mensajeros por la Paz. A continuación, vamos a ver un vídeo, el vídeo Nacidos para Bailar, que va a dar comienzo a esta presentación. Y, sin más, vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, el impulsor de este evento benéfico es el Sindicato Unificado de Policía, es uno de los sindicatos más representativos del Corpo Nacional de Policía. Quiero darles las gracias a ellos por esta iniciativa y le vamos a dar la palabra a Juan Luis Torrijos, que es el representante del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, que nos va a dirigir unas palabras. Por favor. Pues buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por venir. También, por supuesto, a los medios de comunicación, que es quien, en cierta parte, también dan vida a este acto. Yo, por mi parte, lo que me quiero dirigir a todos ustedes, contándoles algo de lo que hace poco hablaba con un comisario principal de la Policía Nacional, afiliado del Sindicato Unificado de Policía, que se acercó a mí para felicitarnos por esta iniciativa que habíamos tenido recientemente de la gala benéfica que estamos hoy presentando. Me confirmaba que, por supuesto, aquí iba a venir, que ya tenía su entrada. Y, además, él me decía que si le podía contar cómo se había organizado, cómo habíamos el sindicato tomado esta iniciativa. Y yo le comenté algo que, en realidad, él ya sabía, o sabemos todos los policías nacionales, profesionales de la seguridad pública, que nos dedicamos a ámbito nacional a esto. Y es que la Policía Nacional es una de las instituciones más valoradas por la sociedad. Entonces, todo ese cariño que, supuestamente, todo ese apoyo que, supuestamente, está detrás de ser la institución, de las instituciones más valoradas, expresamente nunca se había dado el lugar para que la sociedad no lo demostrara. Pero sí que estos últimos meses hemos podido notar todo ese cariño, todo ese apoyo con lo sucedido en Cataluña, que todos conocemos. En el momento que sucedieron los hechos, se volcaron con nosotros, parte de la sociedad catalana, desde todos los rincones de España, en lo que allí estábamos haciendo. Es curioso que, a partir de ese momento, nosotros, como organización sindical, aprovechamos el momento para poder hacer, trasladar, ya lo veníamos haciendo, para tratar de luchar por algo injusto que se llevaba ya produciendo más de 30 años, que es la equiparación salarial, que a nuestros policías, en comparación con otros cuerpos policiales, teníamos un salario menor. Entonces, quisimos trasladar todo eso que a nosotros nos preocupaba y, a partir de ahí, se volcaron toda España con su policía y pensábamos nosotros cómo devolver, en realidad, todo ese cariño, todo ese apoyo que la sociedad nos ha dado. Y, bueno, pues tuvimos un pleno ejecutivo del Sindicato Unificado de Policía, decidimos que lo mejor era a través de una policía solidaria y poder devolver un poco de ese cariño que todos nos habían dado. A partir de ese momento, le explicaba que todo más o menos fue sencillo. Gracias a Pedro, que está aquí hoy con nosotros, al director del Gran Teatro Banquia, Príncipe Pío, que nos echó una mano. Por supuesto, quiero agradecer a los vivancos, porque para mí son, y para todos, pero particularmente para mí, yo se lo agradezco porque los considero unos artistas, son artistas internacionales, de primer nivel, han estado por un montón de países actuando y para mí tienen un corazón solidario así de grande. Y hoy día, pues cuesta encontrar, créanme, artistas que se comporten de esa manera, que hagan galas y que lo hagan de forma altruista, porque todo lo recaudado irá a una ONG. Por lo tanto, muchas gracias y además me consta que no es la primera vez que lo hacéis, ya lo habéis hecho antes y seguro que lo vais a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por ese corazón tan grande que tenéis. Después, le contaba que empezamos a hacer también gestiones, van a venir cargos, autoridades públicas, autoridades policiales, representantes de partidos políticos, también ya nos han confirmado que van a venir, de las distintas administraciones públicas. Ya nos quedaba solamente decidir a quién íbamos a dar ese dinero íntegramente, lo que recaudemos, a través de una plataforma, entradas.com, que están todavía ahí entradas a la venta, a través de diberclick.es barra galabenéfica, entras directamente a poder comprarlas. Y bueno, pues ellos nos han ayudado, lo han dado todo. Muchas gracias, por supuesto, al ayuntamiento, que desde el primer momento que nos hemos puesto en contacto con ellos a través de la comisaría, que también nos han ayudado a hacerlo, pues se han volcado con nosotros, también a la Universidad Carlos III. Y en definitiva, muchas gracias, queremos que esto sea un éxito, solamente faltaba por ver a ver a quién se lo destinábamos, como digo, y entre diferentes opciones vimos la del Padre Ángel, que tiene proyectos por todo el mundo, y sin querer extenderme mucho más, yo particularmente hubo un proyecto que a mí me encantó, que fue en África, decía el Padre Ángel en palabras del mismo, que en África se moren más gente casi por sed que por hambre, y que estaban construyendo en poblados pequeños pozos de agua. Y bueno, pues nuestra intención es que el teatro, que es muy grande, más de mil entradas, más de mil butacas, se llene para que se puedan construir muchos de esos pozos, o tantos y tantos proyectos que tiene el Padre Ángel. Y nada más, daros las gracias y esperamos que sea un éxito y que todo el mundo, a través de los medios de comunicación, con la difusión que den, pues llegue a toda la sociedad y que puedan estar disfrutando el sábado, 15 de septiembre, a las 8 de este grandísimo espectáculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Sindicato Unificado de Policía por esta iniciativa. Aprovecho también para darle las gracias al conjunto de agentes del Corpo Nacional de Policía por su excelente labor realizada a lo largo de todo el año, no solo en eventos como este, también a la Policía Local, el Eganer, representado ahí por su Intendente, y al Guardia Civil, que también tiene competencias en nuestro municipio. Bueno, si el Sindicato Unificado de Policía es quien ha planteado, puesto en marcha esta iniciativa, los verdaderos protagonistas son los artistas que van a llenar el auditorio de la Universidad de Carlos III. Ellos son los vivancos, un grupo de jóvenes, son más jóvenes que yo, es un grupo de jóvenes, es un grupo de personas conocidísima en el mundo artístico, con una amplia trayectoria en toda España, en todo el mundo, que tenemos la suerte de tenerlos hoy aquí, dentro de unos días, van a iniciar una gira por todo el mundo, pero hoy están aquí. Además, han venido los seis a la presentación de esta gala, y en representación de ellos, de los vivancos, van a intervenir dos de ellos, Arón y Elías, a los que les pido que se acerquen aquí a dirigirnos también unas palabras. Buenos días, muchísimas gracias por esta presentación, y gracias a todos los presentes. La verdad que es maravilloso cuando tantas personas, tantas iniciativas, se unen con un propósito en común, que es ayudar. Decías que éramos los protagonistas, yo creo que en absoluto somos los protagonistas, yo creo que los protagonistas realmente son las personas que cada día se dedican a ayudar a los otros, la Fundación Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, todas las personas que ayudan, el sindicato de policía. O sea, todos los que estáis aquí y todas las personas que hacen esto posible, realmente son los que merecen ese aplauso que seguramente espero que nos llevemos nosotros en el teatro, porque lo que nosotros hagamos nada más que será la punta de una flecha que el colectivo disparará. Entonces, bueno, yo quería presentar un poco el espectáculo que mis hermanos y yo vamos a traer, que es Nacidos para Bailar. Es una obra que seguimos ahora cerca de un año y medio, con ella hemos recorrido ya cerca de 40 o 54 países, dos millones de espectadores que la han visto, y es una obra que combina muchísimos elementos diferentes de danza, pues se ve el zapateado flamenco mezclado con los grandes altos del ballet clásico, se ve, hay intervenciones musicales, bueno, hay una gran variedad de estilos que confluyen en esta obra que hace que, en cierto modo, sea un canto a la diversidad, una oda a la vida. Es por eso que cuando estrenamos este espectáculo decidimos unirlo a una causa solidaria, o sea, a un proyecto benéfico que llevará a nuestro trabajo un poco más allá que es únicamente lo que sea la cultura, el entretenimiento. Sí, el proyecto social que creamos se llama Taconeo Solidario, como decía mi hermano, lo hemos unido a la gira nacional en España, donde ya más de 17 ciudades han podido disfrutar del espectáculo, y de todas las entradas que hemos vendido, una parte de esas entradas han ido destinadas a diferentes fundaciones, concretamente con la Fundación Querer, que nos acompaña. Ellos son una fundación que trabajan con niños con necesidades especiales de problemas neurológicos, y, bueno, pues una parte de las entradas ha ido destinada a esta fundación. También hicimos en Barcelona galas benéficas, donde la recaudación neta también se fue para la fundación, bueno, el proyecto Invulnerables de Sorrucía Caram, donde ellos trabajan con niños pobres en Terrassa, y en este caso también es un honor para nosotros colaborar con el SUB para ayudar a Padre Ángel en sus proyectos. Como decía, el tema del agua, de los pozos en África, creo que con un pozo se da de beber a unas 500 personas, y esto les evita a ellos tener que recorrer, yo que sé, muchísimos kilómetros a buscar el agua, a traerlo, y creo que son como 5.000 euros lo que cuesta crear un pozo. Entonces, son proyectos que una gala para nosotros, pues bueno, en el fondo es, nos encanta, ¿no?, el arte, disfrutarlo, bailarlo, compartirlo con la gente, y si encima podemos ayudar, pues todo ese tipo de proyectos, nos gusta muchísimo. Entonces, al poner en marcha el Taconeo Solidario fue para unificar todos los eventos en los que hemos ido colaborando, y que tuviera también un sello un poco más fuerte para que esto nos diese a los vivancos esta marca, porque siempre hemos estado colaborando con diferentes causas, pero bueno, ahora con el Taconeo Solidario lo hacemos un poco más visible también, que es importante, y bueno, sobre todo eso, ¿no?, que los artistas tenemos un alcance a muchísimo público, a través de nuestros espectáculos o de la prensa, al alcance que llegamos, y es importante que ayudemos, que nos volquemos, que empujemos causas como estas para que se puedan llevar a cabo y ayudar a las personas que lo necesitan. Y bueno, es un placer, espero que el día 15 realmente se llene el teatro, que consigamos recaudar lo máximo posible para ayudar y disfrutarlo todos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Añadir una cosilla más nada más, es que la gala la presentará Mar Montoro, pues se ha volcado igual que todos los que estamos aquí, con muchísimas ganas, y bueno, que es una presentadora fantástica, y que eso, añadir este punto nada más. Venga. Gracias. Muchísimas gracias a los vivancos, a los seis por estar aquí, la verdad es que no es fácil, cuando se presenta un evento de este tipo, una gala, pues contar con todos los artistas a la vez, muchas veces viene uno, dos, tres, en este caso han venido todos, y la verdad es que es un orgullo para nosotros contar con todos en esta presentación. Bueno, esto es una gala benéfica, y hace falta una ONG, como decía, que sea la receptora de ese dinero, y muchas veces, bueno, pues los españoles, los leganenses, cuando dedican algún tipo de dinero, de recursos a una ONG, queremos que el dinero llegue a algún sitio y que sea útil, que no se pierda la burocracia en el camino, y Mensajeros por la Paz es una ONG, bueno, pues con muchísima trayectoria, con desreconocido prestigio, que realiza proyectos que de verdad son útiles a la sociedad y en el mundo, porque hay que reconocer y recordar que nosotros vivimos en la zona rica del mundo, que por mucho que nos quejemos, y por mucho que digamos que la cosa está muy mal en España, no dejamos de vivir en la parte rica de este mundo, y hay países en donde uno se muere de sed porque no tiene ni agua. Nosotros somos un ayuntamiento que también tiene proyecto de cooperación y ahora cuando les escuchaba hablar recordaba, bueno, pues unos pozos de agua que nosotros pusimos en marcha en el altiplano de Bolivia, en un municipio con el que estamos hermanados, y recordaba como, bueno, pues el agradecimiento de los vecinos de esta ciudad con la que estamos hermanados de ver que tenían agua en su pueblo con el que poder beber o lavarse, o hacer tantas y tantas cosas que son imprescindibles en el día a día, y por tanto estoy convencido que el dinero que se recaude, bueno, va a estar estupendamente bien utilizado. Ahora le tocaba el turno de intervención a Mensajeros por la Paz, pero como es una ONG muy activa, bueno, pues no ha podido estar hoy presentes, y su director, el Padre Ángel, nos ha querido mandar, bueno, pues un vídeo para que, bueno, pues para que de alguna forma estén Mensajeros por la Paz hoy aquí. Van a estar el día 15, por supuesto, en la gala, pero hoy, bueno, vamos a ver un vídeo del Padre Ángel en el que, bueno, también nos quiere dedicar unas palabras. Hola, amigos, no puedo estar con vosotros en esa presentación preciosa. El teatro es vida, y vosotros desde ahí, desde ese teatro, dais vida a mucha gente. Nosotros en Mensajeros la Paz luchamos por hacer la vida más fácil a los demás. Queremos agradeceros de verdad ese trabajo que hacéis por todos los demás, y muy especialmente que os acordéis también de nosotros este año, como el año pasado os habéis acordado de ACNUR, esa organización que trabaja tanto a favor de los repopiados. Abrazos y todas las bendiciones para vosotros. Muchísimas gracias a Mensajeros por la Paz, por la excelente labor que realizan, gracias al Sindicato Unificado de Policía por esta iniciativa, a los bibancos por participar en esta magnífica gala benéfica, y por su labor, por la labor artística que realizan, gracias a todos los presentes. El día 15 de septiembre nos vemos en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III de Madrid, el principal espacio escénico de esta ciudad. Espero que se llene, desde luego el Ayuntamiento de Leganés está orgulloso de contar con este evento, y vamos a hacer entre todos lo posible para llenarlo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.